No, 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 no. No, no, amigo, cuántas veces nos hemos juntado a tomar algo y a charlar, preguntándonos siempre cómo puede ser que el amor y el respeto siempre estén últimos en la lista. No, por eso, amigo, te digo, por eso siempre te digo que nunca, nunca lo entenderá. No, 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 no lo entenderá. No, 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 no lo entenderá. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no lo entenderá. No, 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 no lo entenderá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.